En el vídeo de hoy vamos con nuestro día 12 de este reto, 28 días pilates en la pared con complementos. Seguimos trabajando con esta pelotita de pilates de peso, en mi caso de un kilo. Bueno, como siempre te digo, si te gustan nuestros vídeos, suscríbete, danos un like, activa la campanita y comparte con nosotros tu experiencia. Sin más, vamos con el entrenamiento de hoy. Hola de nuevo a todos. Venga, pilateros, este es el último día de trabajo con esta pelota. Recuerda, puedes cambiarla por unas pesas, por un cojín, bueno, según el ejercicio, así puedes ir variando o incluso por una pelotita pequeña. Para deslizar los brazos, en este caso es lo que te estoy explicando, o las piernas, puedes utilizar unas gamuzas o simplemente la mano, pero puedes utilizar un trapito que te ayudará a deslizarte. Mira, el primer ejercicio que voy a hacer, voy a estar en cuatro patas y voy a deslizar hacia adelante. Lo puedes hacer con un trapito o deslizando por el suelo. No lleves el culete hacia atrás, el peso del cuerpo hacia adelante, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Cogemos aire y soplamos. Uno. Cojo aire, ves que mantengo las caderas encima de las rodillas. Soplo, estiro. Dos. Cojo aire y deslizo. Tres. Inspiramos, soplamos, cuatro. Inspiro, ombliguito, cinco. Inspiro, regreso y soplo, seis. Inspiro, lleva el pecho hacia el suelo, siete. Inspiro, inspiro y soplo, ocho. Inspiramos y cambiamos al otro lado. El brazo que queda apoyado también está trabajando, ¿eh? Venga, soplamos, uno. En este caso trabajan los tríceps de ese brazo. Inspiro el tríceps de ese brazo. Y soplo, estiro, dos. Inspiro, soplo, llevo el pecho hacia el suelo, tres. Inspiro, también puedes usar un rodillo. Soplamos, cuatro. Una pequeña pelota de tenis, por ejemplo. Inspiro, cinco. Inspiro, seis. Inspira, siete. Inspira y sopla, ocho. Inspiramos, descansamos. Ahora voy a cambiar de mano. Y lo que voy a hacer es deslizar lateral. Lo puedes hacer incluso sin pelota. Ahí, llevando el hombro hacia el suelo. Y la pelota no se desliza recta, se desliza hacia arriba un poquito. ¿Vale? Venga, vamos allá. No muevas el culete hacia atrás. Soplamos. Uno. ¿Ves que flexiona el brazo? Cojo aire. Ahí, notas el estiramiento en ese lado. Ahora sí empiezo. Soplamos. Uno. Inspiro, regreso. Soplo, mete ombliguito. Lleva el hombro hacia el suelo. Dos. Inspiro, regreso. Y soplo. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiramos. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro, regreso. Y soplo. Ocho. Inspiro. Inspiramos y cambiamos de lado. No te olvides de apretar fuerte el ombliguito. Vamos allá. Soplamos. Uno. Inspiro, regreso. Y soplo. Dos. Inspiramos. Tres. Tres. Inspiro. Soplo girando. Cuatro. Inspiro. Mete ombliguito. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiramos. Seis. Inspiramos. Y soplamos. Ocho. Inspiro. Y descanso. Voy a utilizar esta misma posición. Ahora tú puedes coger una mancuerna. Una pesita. Y lo que voy a hacer es aperturas laterales. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí. Para que trabaje el brazo, el pecho y también la cintura. Cogemos aire y abrimos. Uno. Inspiro. Mira que llevo el codo un poco flexionado. Dos. Inspiro. Soplo. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Y soplo. Ocho. Inspiramos. Y cambiamos al otro lado. Vamos allá. Y sopla. Uno. Inspira. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspira. Y descansa. Vas a notar abdomen y pectoral. Bueno, ahora voy a trabajar la espalda y el brazo. Haciendo unos remos. Preparados. Cojo aire. Y arriba. Uno. Inspiro. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspira. Y cambia al otro brazo. Vamos allá. Coge aire. Y su. Ahora sí. Sopla. Uno. Inspiro. Dos. Inspiro. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Soplo. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiramos. Y descansamos. Perfecto. Bueno, ahora quiero trabajar el glúteo. Y lo que voy a hacer es colocar la pelota en el hueco popliteo, el huequito que queda ahí detrás de la rodilla. Aprieta fuerte sujetando la pelota y subirás y bajarás. Ahí ves. Si relajas la pierna, la pelota se cae. Tienes que mantenerla apretada. Vamos a apoyar los antebrazos para que no sufran tus muñecas. Subimos. Uno. Ahí. ¿De acuerdo? Vamos allá. Coge aire y sopla. Uno. Ves que pongo la rodilla en línea con el glúteo. Dos. No subo de más para no forzar la zona lumbar. Tres. No tienes que notar la lumbar. Tienes que notar el glúteo. Cuatro. Inspiro. Cinco. Puedes poner simplemente una pesa ahí. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Y cambio a la otra pierna. Venga. Pelota en el glúteo. Puedes poner un glúteo. Inspira. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Lo inspiramos. Y vamos a cambiar de pierna nuevamente. Ahora vamos a trabajar otra parte del glúteo. La parte más exterior. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Un brazo estirado y el otro flexionado. Y cuando soplas, elevas la rodilla a ponerla en línea lateral con la cadera. Vamos allá. Coge aire y sopla. Uno. Inspira. Dos. Inspiro. Venga. Bien arriba. Tres. Este se llama el perrito que hace pis en la farola. Cuatro. Inspira. Cinco. Venga. Bien arriba esa rodilla. Seis. Inspira. Siete. Levanta bien la patita. Ocho. Inspiramos. Y cambiamos a la otra pierna. Cambiamos el brazo. Doblamos el contrario. Y estiramos el otro. Eso es. Coge aire y arriba. Uno. Inspiro. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Vamos. Levanta la rodilla. Ya sé que cuesta. Seis. Inspiro. Este ejercicio ahora tu plete redondito. Siete. Inspira. Ocho. Inspiro. Y descanso. Ahora me voy a colocar la pelota entre las rodillas. Y voy a trabajar a la vez que trabajo el abdomen. ¿Ves? Pegó los pies a la pared y a la vez que trabajo el abdomen voy a trabajar también la cara interna de mis muslos. Lo único que tienes que hacer es despegar las rodillas del suelo cuando soplas. Cogemos aire y al soplar despegamos. Uno. Solo un poquito hasta la altura de los tobillos. Dos. Inspiramos. Inspiramos. Tres. Ves que el cuerpo no se eleva por encima de los hombros. Cuatro. Se queda recto. Aire. Cinco. Si tu culo queda por arriba, eso quiere decir seis. Que estás subiendo de más. Coge aire. Siete. Coge aire y sopla. Ocho. Y descansamos. Vamos a trabajar a continuación la parte oblicua de los abdominales. Y mira lo que vas a hacer. ¿Ves? Estiro un brazo y la pierna contraria. Y ya ni el brazo ni la pierna tocan el suelo. Vamos allá. Coge aire y estira. Uno. No me arques la espalda. Aprieta el ombligo. Dos. Inspiro. Arriba. Aprieta el ombligo. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspira. Y cambiamos de brazo y de pierna. Siempre en cruzado. Coge aire y sopla. Uno. Inspiramos. Dos. Si te están doliendo las muñecas, apoya el antebrazo. Tres. Coge aire. Cuatro. Coge aire. Cinco. Si te doy en las rodillas, puedes hacerlo de pie. Seis. Inspira. Siete. Apoyando la mano en la pared. Inspira. Ocho. Inspiramos. Descansamos. Perfecto. Y voy a terminar esta rutina que hoy voy como una moto. Hoy voy rapidito. Con trabajo de isquiotibial y glúteo. Eso es. La parte trasera de nuestras piernas. Ahí. Flexionando las piernas hacia nuestro glúteo. Levantando la pesa. Cogemos aire. Y flexionamos. Uno. Este trabajo es muy bueno para la parte trasera de los muslos. Subimos. Dos. Aprieta muy fuerte el ombliguito para que no sufra tu zona lumbar. Tres. Inspira. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiramos. Descansamos. Y para el siguiente ejercicio, el último vez, he colocado las puntitas de los dedos de los pies en la pared. Y mantengo el glúteo bien apretado y contraído ahí arriba. Cojo aire. Y ahí, en esa posición, aprieto muy fuerte la pelota. Uno. Inspiro. Aprieto pelota. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Mantén el glúteo bien apretadito. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Y descanso. He contado un poco regular, pero bueno, no importa. Más o menos hemos hecho los ocho que teníamos que hacer. Y si no, dale para atrás y vuelve a repetir. Voy a relajarme con este pequeño ejercicio de estiramiento de zona lumbar y trabajo de suelo pélvico. Aunque con la camiseta no se ve, pero si te fijas bien en la espalda, ves que parece que saco mi ombligo por detrás. Tú coge aire ahí y al soplar aprieta el ombligo muy fuerte intentando despegar el abdomen del suelo. Esto va a hacer que tu espalda se estire simplemente con la respiración. Tienes que coger aire y al soplar aprietas el ombligo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Como si quisieras llevarlo hacia el techo y contrae fuerte tu suelo pélvico. Ahí estás. Coges aire y cuando soplas llevas el ombligo hacia el techo. Y quiero que te quedes en esta posición, relajado, haciendo este ejercicio. Y yo me voy a ir colocando en la posición de descanso. Y ahí te voy a dejar en esta posición tan buena para estirar tus psoas y activar tu tránsito intestinal. Y me incorporo para despedirme de vosotros de este último día de trabajo con pelotita de peso. Nos vemos con el próximo aparato en el próximo entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!